Buenas gente, estamos en Jack Kane, en otro capítulo más y estamos en la misión de Atando Cabos, en la mansión del Dr. T y bueno, tenemos que abrir un armario que tenemos en la habitación y voy a echarle un vistazo, porque realmente he probado de todo, pero no he visto nada así que vamos a mirar bien el tema del armario un segundito y a ver si tenemos forma de abrirlo, porque de momento he visto varias cosillas por ahí, aquí donde estamos hay una tablilla suelta hay cosas, pero realmente no sé en qué orden hacer las cosas, así que nos han dicho que hagamos lo del armario y voy a eso a ver, un segundito a ver, baja vamos a nuestro armario, esta no nos ayuda a abrirlo tenemos unas manecillas de un reloj que hemos pillado a ver si es que le estoy dando porque el armario tenía dos puertas, a ver si le voy a estar dando la puerta que no era es lo que quiero mirar si no es así estoy perdido a ver, puerta del armario es que, bueno, tiene dos puertas pero esto es la, ah mira, una se abre y esta vale, vale, la otra si se ha abierto no hay nadie que nos eche una mano, a ver si con esto ahí está, coño a ver qué hay coño a ella, se refiere a la señora Svisley vale, pues habrá que ir al despacho pero es que el despacho no nos dejaba entrar que asco que haces esqueleto ahí la puerta estaba cerrada desde dentro pero por qué querría alguien encerrarse en un armario a ver, cajón un cajón de madera pero ábrelo, coño tenemos algo, aquí hay algo ¿qué es esto? aparte del esqueleto ahí abajo hay una cosa y no sé qué es vale este cajón lo podemos abrir pero no veo que haya nada pero aquí, aquí sí que le veo algo debajo al esqueleto bueno, vámonos no sé ya os digo, estuve un poco perdido en este capítulo pero poco a poco vamos avanzando muchas veces cierro y luego se me ocurre una cosa y es lo primero que pruebo y resulta ser cierto mira, ha vuelto el doctor ¿quién ha ensuciado el doctor? vale, esta se ha ido de ahí a ver si me dice algo nuevo detesto la suciedad y detesto a ese maldito gorila siempre limpiando detrás del simio como si no tuviera otra cosa que hacer limpiar es parte de su trabajo, ¿no? limpiar es parte de su trabajo, ¿no? mi trabajo consiste en mantener esta pocilia en condiciones decentes podría decirse que me ocupo de todo vale, el problema es que tenemos que entrar aquí y esta ahora va a ser imposible si está aquí limpiando ¿sirve refrescos? ¿también sirve refrescos? claro podría traerme algo para beber ¿entonces podría traerme algo para beber? solo tenemos limonada a temperatura ambiente, por cierto me sirve no importa, tengo sed no importa tengo sed con lo poco que me pagan y yo siempre de aquí para allá está bien, espere aquí me da limonada de otras formas quiero salir a la terraza a ver si si puedo pillar el paraguas de alguna forma a ver, oficina ¿podemos entrar? aquí tienes coño vale, tenemos limonada la terraza estaba por aquí vamos a mirar bien porque la paloma esta la he roto tenemos aquí el pedestal pero no sé de qué nos sirve no sería mal sitio para tomar sin descanso si no fuera por la cantidad de mosquitos que hay a ver, examinar planta bonita maceta aquí tierra tierra vale si pillamos tierra a lo mejor podemos ensuciar más y volver a la otra sacar la adicción ¿no? tirando la tierra por ahí a ver el paraguas si me deja hacer algo a ver un paraguas con limonada no tiene sentido esto así no va a funcionar no, gracias menudo aburrimiento bueno, el paraguas es que ya hemos probado con todo no tiene mucho sentido aquí no parece que haya nada más para coger ¿no? tenemos el grifo y el paraguas detrás cuadros aquí un retrato de lama de llaves ¿puedo ensuciarle el cuadro? qué lástima no funciona ¿y si lo mojo? así no va a funcionar qué rico la nueva bebida del verano limonada fangosa vale, le da por probar y no sé qué coño he hecho a ver barro qué lástima no funciona no a ver ¿dónde podemos llenar el suelo de barro? aquí en su cara no creo ¿no? a ver aquí abajo con sofá así no va a funcionar ¿y con el sillón? creo que no funciona si combino el pañuelo con... creo que no funciona a ver el mono si me dice algo nuevo es que sale la cinemática se da una vuelta pero no no hace nada más si pudiera manchar el sofá pero es que este cabrón se da una vuelta y sube vale yo creo que hay que ensuciar algo lo que no sé es que zona ensuciar el taburete tal vez creo que no funciona sube, sube a ver esta si me dice algo nuevo ya me lo has dicho antes detesto a ese maldito gorila siempre limpiando detrás del simio como si no tuviera otra cosa que hacer ¿sabe por qué el doctor tiene como mascota a un gorila? ¿sabe por qué el doctor tiene como mascota a un gorila? hay que ver el doctor y el gorila no se separan nunca se criaron juntos supongo que por eso están tan unidos no hay más que verlos a veces hasta se parecen galería que bonita galería tiene el doctor son preciosos los retratos claro y el empleado del mes tiene su retrato arriba del todo y suelo ser yo obviamente aquí los demás no dan ni golpe y el que menos trabaja es ese gorila apestoso no quisiera entretenerla seguro que tiene mucho que hacer vale habrá que hacer algo con los retratos ¿eh? bien déjelo nadie lo ha logrado hasta ahora podemos cambiar la posición es que no había foto del gorila que yo sepa había dos monos pero tampoco me dejaba interactuar con esto pero a lo mejor ahora después del diálogo si me deja examinar el marco si pudiéramos poner una foto aquí de gorila y decirle mira lo que ha hecho es el empleado del mes encima que va manchando por ahí a ver vamos a intentar pasar sí, sí, lo sé a ver hay que manchar algo lo que no sé es el que creo que no funciona imagino que será abajo para hacerla bajar a ella ¿no? vale ahí no nos dejaba aquí tenemos la tablilla que tampoco nos dejaba y ahora sí, vale esta es la tablilla suelta vamos a probar a subir por si acaso no lo puedo mover así no va a funcionar así no va a funcionar nada la tablilla esa no tengo ni idea aquí hay una puerta pero también estaba cerrada a ver tenemos grifo paraguas y barro barro yo creo que la clave está en el barro podemos manchar la campana esta que lástima no funciona es que ya hemos probado manchar sillones y tal y no tiene que ser algo si el mono no se mueve de aquí hay que manchar algo de aquí para que le dé la culpa al gorila ¿no? creo que no funciona ¿y si mancho al gorila de barro? ¿y si lo hago de otra forma? ¿de otra forma? ¿cómo? creo que no funciona a ver, a ver hay que manchar al gorila creo los pies, ¿no? pies del gorila ahora tiene los pies llenos de barro vale vamos a a despertarle y que manche por aquí manchalo todo venga ahora si se baja aquí a limpiar podemos subir arriba vale podremos subir ahora hombre, el doctor estaba en su habitación ¿no? sube, sube a ver ahora ahora sí ah, hola Amanda tu visita me complace pero procura no tocar nada de valor eh, retrato del gorila lo que yo había dicho, eh de a lo mejor de poner el retrato suyo por la otra a ver que más tenemos por aquí yo pensé que no me dejaría entrar estando él aquí, eh disco de grandes éxitos y que maceta coño caja fuerte camela no lo alcanzo a ver a ver podemos hacer lo del lo del retrato pero es que este dice que me ve aquí discos y cosas que tampoco he visto ningún tocadiscos el catalejo está girado hacia la aldea a ver el globo no me ve, ¿no? orujo no se te ocurra tocar eso, pequeña vale, yo creo que hay que sacar al tío este de aquí estatuillas bueno, vamos a hacer lo del retrato si no, pues volvemos aquí a ver si me deja no parecía que se pudiera interactuar, eh no, no más para acá, Amanda no tanto a ver ahí sí, ha funcionado me llevo el cuadro de la tía ni de coña no, lo tengo que dejar ahí a ver, vamos a hablar con ella como que ella no es empleada del mes o sea, limpiándole la mierda al mono y encima le quita el puesto a ver qué dice creo que alguien ha estado jugueteando con los retratos de la galería a ver estamos tres aquí el mono está durmiendo se sabe que he sido yo, ¿no? creo que alguien ha estado jugueteando con los retratos de la galería ¿qué? ¿ha sido el gorila? sí, yo le he visto ¿cómo ha logrado pasar sin que le viera? tengo que ir a echar un vistazo vale, poco a poco vamos avanzando ¿qué? ¿el gorila? lo voy a matar un cubo que podemos usar en el grifo como recipiente el de la terraza de fuera ¿dónde está la caja de herramientas? ya verás como esto no vuelve a pasar y luego aquí tenemos las cubas podemos llenarlo de agua apagar esto hostia, que vendaval ¿dónde coño está el cubo? ¿no hay cubo o qué? coño, le ha tirado un cubo aquí atrás detesto la suciedad y detesto a ese maldito siempre que sí, que sí decimos lo mismo pero bueno aunque podría haber sido peor ¿tendré que hacerlo otra vez? yo me he ilusionado digo aquí hay un cubo pero no ah, mira, está aquí vale vamos a ver si lo podemos llenar en el grifo este y lo único que se me ocurre es apagar la chimenea y putear más ¿no? que pase frío el cubo está lleno de agua vale volvemos para adentro primero que ensucie y luego que apague la chimenea y a lo mejor armando mucho alboroto aquí entre esta y el mono sale el otro a ver qué coño pasa y puedo entrar y robarle cosas vale ¿qué hay aquí? ask for free ¿puedo coger? ¿qué coño he cogido? carbón carbón ¿de qué me puede servir a mí el carbón? como no sea para ensuciar más creo que no funciona con sofá o con sillón no sé bonito lugar para contar balas al calor de la chimenea a ver la clave ahora está en el carbón creo que no funciona taburete qué lástima no funciona a ver para coger la tablilla tampoco nos sirve yo creo que es aquí en esta sala ¿eh? me dices algo nuevo tía no me dice nada a ver el mono ahora que está aquí delante de la otra sí sigue manchando coño pues yo sí carbón con pañuelo ¿y la navaja de verdad la tenemos que dejar aquí? o sea es el objeto más preciado del jack este se me hace raro que la pierda así sin más sin demasiada luz ni demasiada sombra a ver carbón con reloj cógelo creo que no funciona no qué lástima no funciona no tengo ni idea a ver que piense un poquito a ver esta puerta hemos dicho que la puerta está cerrada con llave si le pego un tiro a la puerta no qué lástima no funciona creo que no funciona a ver pensemos 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 yo creo que es abajo aquí donde está ella algo hay que hacer algo hay que manchar aquí con el carbón a ver un poco viejo para mi gusto que podríamos manchar con el carbón libros no porque y ella parece que por mucho que limpia tampoco es que esté quitando nada la lámpara es que yo pensé que la campanilla esta tendría más utilidad una campanilla para llamar a los criados para llamar a los criados es para llamar a esta entonces tendríamos que hacer que se vaya de aquí o podría usar el carbón para manchar el retrato de la tía esta no sé y decir mira el mono sigue tocándote los cojones vamos a ver no no pero vuelve vuelve ahí está vale pues vamos a hablar con ella o sea aquí esto es poco a poco se va avanzando muy lentamente pero eso va al juego no gorila no a ver tú los retratos creo que alguien ha estado jugando con los retratos creo que alguien ha estado jugueteando con los retratos de la galería si a ver ahora que pasa ya estoy harta ves que inmunda jamás vuelvas a hacer eso estamos diciendo que coño pasa aquí bien y no te atrevas a cruzarte en mi camino nunca más que se va a mi habitación ah mira ha salido este a ver todavía quedan cosas que no por ejemplo el paraguas y la tablilla no les veo mucha utilidad ahora mismo tienen que estar ahí por algo ¿no? aprovechamos y para dentro vale lo que pasa es que está la puta planta y lo mismo no nos deja coger las cosas vale pillamos un disco no lo alcanzo disco de música clásica de bisbal un inglés que tiene camela bisbal y tal es raro ¿no? coño vale hay que quitarse la planta esta de alguna forma abre el escritorio que tiene esta tuya del padre creo que no hace nada 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 a ver el orujo me lo llevo a ver a ver esto no serán petacas ¿no? para llenar de alcohol con forma de gente mis abuelos a ver no no tiene pinta yo pruebo por si acaso creo que no funciona vale vale no ¿qué es esto? caja con fotos ahí tenemos el tocadiscos ¿dónde estaba la caja con fotos? aquí vale vamos a proponer algún disco aquí en el gramófono gramófono pon camela a ver qué pasa y si probamos con otra cosa dispone de una tecnología fascinante manivela qué horrible sonido algo falla vale creo que es para atontar a la planta ¿no? tenemos que encontrar el disco exacto bisbal música clásica a ver si la planta hace algo con estos discos le hemos dormido ¿se ha acabado la música ya o qué? o sigue dormida creo que va esto por tiempo o qué se ha quitado la música enseguida a ver a ver no 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 es que se corta la música enseguida a ver las estatuas estas hay que hacer algo con ellas archivador resultaría interesante pero no tanto como examinar la caja fuerte ya ya pero es que estaba mierda planta esta oye ¿y si te emborracho planta? coño vengo a dar arte de beber pero es que como con esto se duerme más rápido que lástima no funciona parece muy cómodo a ver si hay más cosillas por aquí de momento por aquí nada aquí tiene que haber algo caja con fotos pero no me dice nada y tenemos objetos que es que no sé ni para qué usar a ver vamos a probar aquí a poner el otro disco el de Bisbal a ver qué hace qué grupo tan bueno increíble sí pero esto le activa vale es el de camela y que dice que es una mierda creo que no hace nada a ver cajones sin la llave me temo que no podré creo que no hace nada estoy pensando gente a ver a ver yo creo que las estatuas estas son importantes pero quiero mirar no me esté dejando dejando algo vale vale creo que tengo una idea quitamos el disco quitamos el disco ponemos el clásico y a ver si ahora la planta se quedaba dormida un rato no pues con la música clásica a ver si podemos echarle el orujo rápidamente a la planta o algo sigue dormida vamos a despertar hija puta esto hay que hacerlo rápido a ver suéltate orujo coño es que no me da tiempo a ver maceta en plena forma no me da tiempo si pudiéramos atarla a más nivel alguna cosa es que entre que que va mal esto porque entre que ya estáis viendo lo que tarda en soltar el objeto que relajante y la mitad es cinemática no me da tiempo creo que hay que hacerlo así pero es que no no llego tarda un huevo en agarrar lo otro y en seleccionar la puta planta que lástima no funciona a ver tengo que darle bien esto nos servirá para la caja fuerte voy a coger el otro disco el otro disco ya veremos lo que hace ¿no? dale a la manivela tía no es que se espabila tío se espabila la hija puta me da muy poco tiempo a ver suelta esto yo creo que es así pero necesitamos más tiempo a lo mejor es que tengo que poner primero otro CD y luego ese no sé uno que le moleste vamos a volver a intentarlo es que me selecciona la puta no en lo que llego se despierta venga vamos a hacer un último intento que relajante pero corre no vayas andando tía es que se va andando la tía las gilipollas a ver que más podemos hacer la silla del doctor típica de gente acomplejada por su tamaño vale la clave está ahí hay que hacer yo creo que hay que hacer esto sí o sí no hay nada más aquí para coger que yo vea pues dame un segundito gente porque estoy perdido y lo voy a ver así que ahora seguimos vale gente hay que hacer lo que yo he dicho pero por alguna extraña razón no me sale hay que hacerlo rápido según dice esto a ver si podemos darle la mano pero sin combinar con esto se pone en marcha el gramófono que relajante hay que hacerlo rápido no sé y yo soy muy lento casi me da tiempo es que está el puto cuadro ahí y cuando le voy a dar me selecciona el cuadro en vez de a ver suelta el orujo hay que ir rápido para allá sí resultaría interesante pero no tanto como examinar la caja fuerte a ver ahora me está vacilando eh esta es la parte final del capítulo así que creo que no funciona ¿cómo que no? me dice que no funciona ahora sí que lo ha hecho bien y me ha dicho que no pues yo he leído que era así o a lo mejor es que le he dado un segundo tarde no sé a ver tenemos orujo se duerme se duerme y ahora la drogo no vale ahí lo he hecho tarde pero antes juraría que lo he hecho bien es que tarda un huevo porque el ratón se traba el ratón se traba a la hora de seleccionar objetos a ver lo que tardamos aquí ves ahora me dice orujo y ni siquiera lo tengo seleccionado con esto se pone en marcha el gramófono que relajante ahí está coño me ha costado vale está drogado vale cogemos el disco bueno pero este disco ya lo tenía yo ¿no? podemos subir a ver la maceta si la podemos quitar de aquí o algo pegarle un tiro vale ¿qué pasa si cambiamos? es que no quiero cambiar el disco y que luego se joda esto y tenga que volver a hacerlo de la puta planta puerta de la caja fuerte a ver si podemos usarlo con algo la caja fuerte está sellada vale y dando vueltas a esto la caja fuerte está sellada me da a mí que no he acertado con el código ¿qué código? la caja fuerte está sellada vale a ver habrá que mover las manivelas estas de alguna forma me da a mí que no he acertado con el código la caja fuerte está sellada ya lo sé dale la vuelta quiero ver si se pone esto me da a mí que no he acertado con el código a ver y esto entonces estos muñequitos tienen que hacer algo creo que no hace nada una pequeña figura sin cabeza no hace nada seguro creo que no hace nada creo que no hace nada creo que no hace nada cerrado sin la llave me temo que no podré que lástima no funciona a ver gente que me dice esto se adormece unos segundos aprovecha y usa el olujo sobre la planta entonces utiliza el estetoscopio sobre la puerta de la caja fuerte no tengo ningún estetoscopio ¿dónde está el estetoscopio? vale pues hay que buscar un estetoscopio que realmente no lo he visto a ver ¿dónde puede? mira aquí hay más cajones cerrado no se puede abrir estetoscopio ¿dónde estás? tiene que estar aquí en la oficina del doctor caja con fotos no veo ningún estetoscopio y además ¿para qué? bueno es un doctor sí debería tener uno ¿lo llevará él encima o algo? a ver vamos a salir a lo mejor si lo tengo que quitar que lo lleva él encima a ver vamos a hablar con el doctor oye que no tengo tiempo para tonterías oye que no tengo tiempo para tonterías no me dicen nada estos no hay que aprovechar a hacer algo aquí dentro mientras ellos discuten ahí pero no tenemos estetoscopio vamos a probar a cambiar el CD pero no sé la planta seguirá es que tampoco queremos activarla vamos a poner este de camela el de Bisbal porque lo mismo se despierta la planta bueno pues voy a intentar activarla aunque la guía no decía nada de esto dice algo de un estetoscopio no creo que espero que no tenga ningún resorte extraño creo que no hace nada una pequeña figura sin cabeza así no va a funcionar estoy perdido gente necesitamos un estetoscopio y no veo donde está bueno gente lo he dicho vamos a dejar aquí el capítulo para el siguiente finalizaremos este seguramente porque es hacer esto y ya está abrir la caja fuerte mirar el estetoscopio con el estetoscopio y se acaba el capítulo así que nada pues buscaremos para el siguiente el estetoscopio a ver donde está así que poco más nos vemos en el próximo